Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala' al viento Lento y contento, cala' al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Ya, 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 y dale lento Métele violento, te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby Tú estás duro y me guste Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-E Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Its druid Welcome to the paradise ¡Gracias!